hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre de metos de mir y can yaman antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 las acusaciones de que de metos de mir fue envenenada por las drogas que consumía crearon un efecto explosivo en el mundo de las revistas mientras aumentan las dudas sobre si el tratamiento farmacológico que aplica el joven y exitoso actor debido a sus problemas de salud es un posible efecto secundario u otra condición sus fans y la prensa siguen con curiosidad los detalles del proceso primeros signos de estado de salud de metos de mir mostró signos de fatiga durante el rodaje de la serie de televisión que protagonizó recientemente y se sintió demasiado débil para completar algunas escenas en el set el set tuvo que tomarse un breve descanso debido a quejas de mareos y náuseas esta situación fue inicialmente interpretada por otros actores y personal del set como cansancio debido a la intensa agenda de trabajo sin embargo como los síntomas aumentaron gradualmente en las horas siguientes se entendió que os de mir debía ser trasladado al hospital medicamentos utilizados y efectos secundarios se sabe que de metos de mir utiliza algunos medicamentos con fines terapéuticos se afirmó que tomaba suplementos para fortalecer su inmunidad y aumentar su energía especialmente ante el desgaste provocado por el estrés laboral que vive últimamente y la intensa agenda de rodaje sin embargo es un hecho conocido que estos medicamentos tienen algunos efectos secundarios y su uso inconsciente puede causar graves problemas de salud en las primeras valoraciones realizadas por los médicos se anunció que os de mir presentaba síntomas de intoxicación el proceso que comienza con síntomas como alteración del equilibrio químico del cuerpo y náuseas está asociado a los efectos secundarios de estos fármacos sin embargo los médicos afirmaron que están a la espera de los resultados de análisis de sangre y toxicología detallados para un diagnóstico definitivo preocupación de sus familiares y círculos cercanos después de que de metos de mir fuera hospitalizada su familia y amigos cercanos acudieron en masa al hospital especialmente su madre y su hermano estuvieron con el actor y trataron de brindarle apoyo moral su círculo más cercano afirmó que esta situación les asustaba mucho y que rezaban por la recuperación de os de mir lo antes posible khan y amán amiga íntima y colega de os de mir dijo en las redes sociales sé que de metes una mujer fuerte le dio moral al jugador al compartir se recuperará y regresará con nosotros lo antes posible sus fans apreciaron el apoyo de la familia de os de mir y de los amigos cercanos que estuvieron con él durante todo el proceso hospitalario declaración del equipo de producción el equipo de producción de la serie protagonizada por os de mir también se pronunció al respecto en el comunicado se afirma que el estado de salud del jugador está bajo control y se ha iniciado el proceso de recuperación se afirmó que el set se pausará por un tiempo y os de mir descansará hasta que se recupere por completo la productora afirmó que se le brindó todo el apoyo necesario al actor y que continuarán informando a sus fans con precisión sobre la salud de os de mir especulaciones y reacciones en las redes sociales la hospitalización de de metos de mir también causó gran repercusión en las redes sociales si bien muchos usuarios advirtieron sobre el consumo de drogas algunos fanáticos expresaron su preocupación por el estado de salud de os de mir específicamente fue envenenado por las drogas que consumió la pregunta empezó a hacerse con frecuencia en las redes sociales mientras que algunos usuarios argumentaron que el actor debería usar estos medicamentos bajo supervisión médica otros afirmaron que creían que os de mir no ponía en riesgo su salud al tomar una decisión personal opiniones de expertos y advertencias sobre el uso de drogas los médicos especialistas explicaron los síntomas que experimenta os de mir y recordaron que los efectos secundarios de los medicamentos pueden provocar resultados diferentes en cada organismo los médicos afirmaron que el uso inconsciente de medicamentos puede provocar problemas de salud graves y enfatizaron que la condición de los de mir puede ser un efecto secundario del uso de medicamentos pero los resultados definitivos se revelarán mediante pruebas de laboratorio también advirtieron que para concienciar a la sociedad sobre este tipo de situaciones especialmente las personas famosas deberían tener cuidado con el uso de drogas y suplementos últimos acontecimientos relacionados con el estado de salud de os de mir según las últimas informaciones el estado de salud general de os de mir se ha estabilizado funcionarios del hospital anunciaron que se limpiaron las sustancias químicas detectadas en el cuerpo del jugador y se iniciaron tratamientos de desintoxicación se compartió que el estado de salud de os de mir estaba mejorando rápidamente y que podría ser dado de alta en unos pocos días los médicos sugirieron que el actor descansara un rato y se tomara un descanso de su intensa agenda de trabajo la familia de os de mir seguirá acompañando al jugador durante este proceso y apoyará su proceso de recuperación los acontecimientos que rodearon el presunto envenenamiento por drogas de demet os de mir despiertan una gran curiosidad entre sus fans y el mundo de las revistas los detalles de este incidente que puso en peligro la salud de la bella actriz y los acontecimientos que siguieron revelan la sensibilidad que requiere el consumo de drogas en el mundo de las celebridades aparición de los síntomas demet os de mir comenzó a mostrar signos de fatiga debido a su intensa agenda de trabajo y en consecuencia recurrió a algunos tratamientos farmacológicos inicialmente la situación se consideró una enfermedad de corta duración ya que se quejó de debilidad repentina y mareos en el set durante el rodaje de la serie sin embargo los síntomas que aumentaron a los pocos días revelaron que la salud de os de mir estaba en grave riesgo proceso de diagnóstico y tratamiento de los médicos después de las primeras intervenciones el estado de os de mir fue sometido a un examen exhaustivo por parte de médicos especialistas en las pruebas de toxicología se entendió que las drogas que consumía provocaban algún tipo de desequilibrio químico en su organismo y éste presentaba signos de intoxicación durante el tratamiento de os de mir se inició un programa especial de desintoxicación para limpiar el cuerpo de sustancias nocivas los médicos afirmaron que el uso de estos medicamentos por parte de os de mir fuera del control del médico o una sobredosis podrían causar estos síntomas apoyo de su familia y círculo cercano desde que surgieron los problemas de salud de demet os de mir su familia y amigos cercanos han apoyado a la joven actriz y le han brindado moral y apoyo si bien su familia está muy preocupada por la salud de os de mir pidió a sus fans que sean prudentes can y amán uno de los actores amigos de os de mir publicó un mensaje de apoyo afirmando que os de mir es una mujer fuerte y que superará este proceso rápidamente este mensaje resonó ampliamente en las redes sociales y recibió un gran apoyo de los fans de os de mir especulaciones y reacciones en las redes sociales después de la hospitalización de demet os de mir surgieron especulaciones y teorías interesantes en las redes sociales especialmente fue envenenado con drogas la pregunta resonó entre sus fans mientras que algunos afirmaron que os de mir no pensó en los efectos secundarios de los medicamentos que tomó para el tratamiento otros argumentaron que los medicamentos deberían tomarse bajo la supervisión de un médico estos comentarios realizados en las redes sociales generaron conciencia sobre el cuidado que se debe tener en el uso de los medicamentos opiniones de expertos sobre el consumo de drogas de las celebridades médicos expertos afirmaron que las celebridades recurren con frecuencia al uso de medicamentos y suplementos debido a su estilo de vida estresante y su apretada agenda de trabajo pero el uso inconsciente de dichos medicamentos puede tener graves consecuencias los expertos enfatizaron que la condición de os de mir puede estar relacionada con tales efectos secundarios y advirtieron una vez más que el uso de medicamentos debe realizarse bajo la supervisión de un médico últimos avances en el estado de salud durante el proceso de tratamiento de os de mir se siguen eliminando sustancias nocivas de su cuerpo los médicos afirman que os de mir se puede recuperar en unos días y que necesita descansar un rato para recuperar su plena salud se afirma que os de mir contribuirá al proceso de recuperación con el apoyo y la moral de su círculo cercano durante este período esta crisis de salud vivida por demet os de mir volvió a poner de relieve la importancia del consumo de drogas y los peligros de su ingesta incontrolada se espera que os de mir cuyo estado de salud sea estabilizado recupere su salud y se reúna con sus seres queridos lo antes posible queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós suscríbete